Entonces, una parte esencial, como sabemos, de una persona, de un país, de una institución, la economía, sin ella no nos podemos mover, ¿verdad que no? Cuando unimos la economía con la ciencia de datos o enfocamos o utilizamos la economía, con la ciencia de datos, pues tenemos algo muy interesante. Y de eso vamos a estar conversando en esta oportunidad con Daniel de la Rosa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, gracias también. Gracias por venir. Daniel es economía tránsito a esta hora, así que economista y tiene una maestría en ciencia de datos, o sea, unió una convergencia muy interesante y de eso vamos a estar conversando con él. A ver, Daniel, ¿cómo converge, en tu caso, como consultor económico, la economía y la ciencia de datos? Explícanos cómo hace esta fusión. Mira, los economistas siempre nos hemos apoyado mucho en el análisis estadístico, en la rama de lo que nosotros llamamos econometría, fundamentalmente. Hay un chiste malo, pero nos va a ayudar para explicar esta pregunta que dice que el economista es el profesional que te dice mañana por qué no pasó hoy lo que ayer él te dijo que sucedería. Entonces, yo no sé si tú captas la idea, pero ahí en esos tres procesos estamos hablando en el primero de datos, en el segundo de datos y en el tercero de datos. Son dos tareas comunes. Más que en ciencia de datos, quizás tú pudieras decir que en el propio machine learning como tal, pero estamos hablando de proyección y análisis de tendencia. Entonces, fíjate cómo a partir de la definición de ese chiste, el economista hace las cosas que está supuesto a hacer un profesional en la ciencia de datos. Yo creo que lo que la ciencia de datos le ha venido a aportar nuevo es que todos estos nuevos enfoques de estadística bayesiana y todo esto, que ha sido nada más que gracias al boom tecnológico que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. O sea, antes nosotros teníamos que apoyarnos muchísimo más en la estadística clásica porque computacionalmente hablando era costoso tú hacerlo de otra forma. Pero hoy en día ya tenemos computadoras súper asequibles, podemos entrenar modelos en la nube, o sea, yo creo que eso es, viene a complementar lo que el economista siempre ha hecho, porque como te decía, siempre el economista se ha apoyado mucho en el análisis estadístico. Excelente. Vemos, ¿verdad? Entonces, qué es lo que ya existía, ¿verdad? Como ciencia económica, ahora proyectado con lo adelanto, ¿verdad? La nueva era tecnológica de la información. Exactamente. Un buen punto. Y tú siendo economista, ¿verdad? Partiendo de esto, ¿cuándo tú decides o cuándo te enfocas en la ciencia de datos? ¿Cuándo tú dices? Me voy a ir por acá. Ok. Esa es una pregunta interesante, porque se relaciona precisamente con la anterior. Obviamente, me imagino que lo hubiese hecho intencionado. Pero yo primero me enganché a él. O sea, yo con él fue casi una obsesión. Un buen punto. Porque yo conocí a él. Yo no sé si tú conoces a Anelis Ramírez. Sí. Es como el ministro de la economía. Alguien muy respetado en esto de R, sobre todo. Él y yo trabajábamos juntos. Entonces, en una ocasión, él hizo un mapa para un trabajo que estábamos haciendo. ¿Cómo lo hiciste? Me dice, oh, eso fue en R. Un par de bucles y listo. Pintárate R. Vengo yo emocionado. Voy a aprender una herramienta nueva para hacer mapas. R. Papa, pintárate. Cuando abro, una consola negra. Le digo, ok. Ya. No hay por aquí. Como que, no, David, si vamos a Power BI, que tiene sus botoncitos y sus cosas. Y nos vamos por ahí. Luego, yo cambio de trabajo. Y mi jefe en ese entonces me dice, mira, él está matando un diplomado en ciencia de datos. Y es con R. No sé si a ti no se va a encontrarlo. Digo, el conocimiento es lo único que nunca pesa ni sobra. Vamos para allá. Nos fuimos para Ligra. Y lo mejor que me pasó ahí fue que me presentaron al estudio. Pero aparte de ahí, fue que realmente fue donde yo tuve esa introducción a ese campo. Luego de eso, mira, ya yo fui familiarizándome con R. Te lo voy a mencionar mucho porque realmente así fue como comencé. Entonces, tú te das cuenta de que tú vas sustituyendo esas tareas en las que tú tenías que utilizar tres softwares distintos. Entonces, de repente, ya tú te ves que tú tienes un flujo de trabajo unificado en una única herramienta hasta el punto de que literal tú haces tus informes en Armageddon a unos niveles que ya tú sabes. Entonces, llega ese punto en el que tú dices, ok, a nivel técnico, muy bien. Ya he integrado la tecnología, lo mismo, esto y aquello. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres creármelo? Cuando tú quieres hacer algo más de lo que ya tú estás acostumbrado a hacer. Lo único nuevo es una herramienta, pero tú necesitas técnicas nuevas, métodos nuevos que aplicar a tus datos. Y ahí es donde entonces Intec inicia la maestría en ciencia de datos y también dice, ok, si no es ahora, no va a ser nunca. Y digo, vamos a darle con todo esto de la ciencia de datos y me pongo en la maestría. Excelente. Entonces, sí, R es el patrón a seguir, ¿verdad? De todo, o sea, la base del economista, porque eso es sumamente importante para lo que viene más adelante. Y mencionaste la maestría, ¿verdad? Que es cuando ya te decides enfocar a la ciencia de datos. Entonces, ¿cuál es el papel, por decirlo básico, el enfoque principal de un científico de datos, economista en este caso, en una empresa, en una institución, como trabajo? ¿Cuál es la función que podemos mencionar? Nada. Quizás las tres principales son muchas, me imagino. Vamos a intentar conseguir algunas, pero yo creo que la más difícil de ellas es de comercio. Porque yo creo que el científico de datos es la máxima expresión de que no se puede parar, de que el trabajo siempre se puede mejorar. O sea, no hay forma de que tú digas, ya, terminé este trabajo, y cinco minutos después lo digas, wow, pero espérate. Y ya tú sabes, entonces, pues, abres y vuelves y a configurar y a probar un método nuevo que se te acaba de ocurrir. Yo creo que por ahí esa es una. La otra quizás sería el de que esto es realmente novedoso. Y tú sabes que eso, ahí trae dos problemas. Para completarte ya, pues, en la completa. El primero de ellos es precisamente que abarca mucho. O sea, estamos hablando de ciencia de datos como toda un área. Pero tú sabes que ahí tú puedes tener profesionales en múltiples funciones. Puedes tener un analista de datos, un ingeniero de datos, y un sinnúmero de funciones. Entonces, los dos problemas son, primero, que cuando tú te metes a esto de la ciencia de datos, terminas aprendiendo de todo un poco. Y segundo, que en el trabajo entienden entonces que el científico de datos es un todólogo. Entonces, eso es otro problema, porque al final tú te terminas aprendiendo de administración de servidores, de qué sé yo qué. Entonces, yo creo que eso es uno de los más difíciles, realmente, que tú tienes que defenderte con todo. Y tú sabes el dicho, el que mucho abarca, lamentablemente poco aplica. Exactamente. Por eso hay que estar bien enfocado. Eso es un buen consejo. Entonces, ahí mismo, en esa misma idea, ya dentro de la empresa, como consultor, ¿verdad? Que ha visto o ves muchos proyectos, muchos trabajos a realizar. ¿Cuál es el ámbito más difícil, el proceso? Que tú dices, oye, mañana me toca hacer tal cosa. O hoy me toca desempeñar tal función. Que tú dices, ese es mi némesis, lo más difícil para mí. Sí, mira, yo creo que eso otra vez va a depender mucho de cada quien. Pero me imagino que como es a mí que me estás preguntando, tiene que ser lo que no sea para mí. Pero eso, básicamente, el problema no es una tarea en específico. El problema es precisamente eso. Mañana tengo que hacer tal proyecto, entonces ya tú sabes que tienes que hacerlo todo. O sea, cuando tú trabajas, y ahí vengo y pongo un poco de nuevo de lo que te comentaba, al hecho de que sea nuevo. Normalmente viene una empresa y tiene un científico de datos, ni siquiera sin estarlo buscando. O solamente te contrata un científico de datos. Entonces, como que, ok, tú estás trabajando ahí, pero tú no tienes toda la infraestructura de capital, humano, financiero, tecnológico, que deberías tener para desempeñar el trabajo. Entonces, esa es la parte más difícil. Como tú mismo saber a priori decir, mira, yo solo no voy a poder echar ese trabajo para adelante, porque están estos procesos, estos otros, que simplemente el tiempo no te alcanza. Tú pudieras ser optimista y decir, oye, Udemy lo resuelve todo, o será. Pero el tiempo no te alcanza ni siquiera, aparte de que es una mala idea realmente, tú ser un todólogo. Pero el tiempo casi siempre te juega en contra. Yo creo que eso es la planificación. Y tú saber realmente cuándo es recomendable entrarle a un trabajo u otro. Yo creo que es el ámbito más difícil del día de hoy. ¿Verdad? Sí, entonces nos quedamos con eso, ¿verdad? Quizás tienes que hacer o cumplir con muchas funciones cuando no están todas las, no sé, satisfacen todas quizás en la empresa o en lugar de trabajo. Claro, y saber a priori que va a llegar un punto en el que te vas a trancar. Tú sabes, porque a lo mejor puede que termines saliendo a camino. Pero tú poder planificar es fundamental y eso es difícil cuando tú estás trabajando, como te digo, en cosas de que la empresa no entiende lo que realmente está destinado a ser un cierto tipo de datos y esperan que tú seas un mejor. Exacto. Muchas gracias por esas palabras. Entonces, Daniel, a nivel de proyecto, ¿qué estás desarrollando? ¿Qué idea estás llevando a cabo ahora mismo? Bueno, ideas a las que le pusiste llevando a cabo, ¿no? No puedo mencionar todas las que están solo en ideas, ¿verdad? Tengo que limitarme a las que ya están más o menos, a ver, están cocinando. Sí. No, bueno, proyectos cocinando hay algunos que van a, espero que pronto, ver la luz. Pero de hecho, ya hay algunos que pueden incluso ser consultados y sobre todo, bienvenida a las colaboraciones porque la mayoría son open source. Y esa es la idea. Mira, tenemos la idea de crear, digamos que es una serie de libros que se llama Alternativas Open Source para la Ciencia de Datos. La idea es atacar, si se pudiera decir. Yo espero que la gente de Macbook o la gente de Macbook no vea este video. Pero la idea es más o menos coger Macbook y decir como que, wey, tú no tienes que pagar una licencia de mil dólares cuando tú tienes el impacto que de forma gratuita te permiten hacer ciertas cosas. Es una tarea británica y difícil, pero esa es la belleza del software abierto, que todo el mundo puede colaborar. Y de repente tú tienes un grupo de 100 personas trabajando en eso y por titánica que sea la tarea, terminas reduciéndose y haciéndose más sencillo. En mi GitHub, tú pudieras encontrar algunos paquetes R que yo he estado trabajando. Uno de ellos, por ejemplo, se llama RMDX. Son templates para trabajar con R, Marl Down. Ese primero, sobre todo, es útil para uno que es prometedor, que se llama Crenda, que significa Conditional Rendering, que es precisamente darle la capacidad a R, Marl Down de generarte varios documentos a partir de un mismo R, Marl Down. Dígase, tú puedes generar un documento HTML con elementos interactivos para compartir con otros científicos de datos, la gente de la comunidad. Un documento PDF ya más formal para entregar y una presentación. Todo esto a partir de un único R, Marl Down. Por supuesto, está The MISC, el Miseraneus, que tiene cualquiera que tiene paquetes. Ahí están todas las funciones que no pertenecen a ningún paquete en específico. Y hay algunas muy interesantes ahí. Y hay un proyecto, se llama Eindomer, que es encuestas dominicanas en R, que básicamente crea interfaces, paquetes R, con los que se te facilita el trabajar con las principales encuestas de la República Dominicana. Dígase, la encuesta de fuerza de trabajo, la en hogar, la de gastos e ingresos. Tiene, desde que te crea funciones específicas, te calcula cosas, hasta los diccionarios, que tú sabes que es algo muy, que se echa de menos en software como SPSS y Startup, que son muy fáciles de aplicar. Y en ese sentido te pueden ayudar esos paquetes. La idea incluso es, en un futuro, poder incluir funciones del tipo del cálculo de pobreza monetaria, por ejemplo. Y cosas así, que se calculen con la encuesta, pues crear una función que el que tenga los datos solamente diga, ¡eh, calcula la pobreza! Ya, tienes tu pobreza calculada. Y nada, ahí puedes revisar entre mi GitHub y quizás más adelante por Twitter, puedes ir compartiendo cualquier novedad y cualquier otro proyecto. Excelente, muchas gracias. Lo que voy a hacer, lo voy a poner acá en la caja de comentarios, en la descripción, para que toda la comunidad pueda servirse y pueda ver este interesante proyecto. Y realmente, muchas gracias por compartirlo con nosotros, Daniel. No, gracias a ti, sobre todo, por la invitación. Y de verdad, las colaboraciones son bienvenidas. Si a cualquiera le parece interesante a alguien, pues que se sumen. Seguro que va a ser así. Muchas gracias. Imagínate ahora, Daniel, o imagínate no, una recomendación de la comunidad de datos, ¿verdad? Todo el que se está iniciando o piensa iniciarse en algún momento, quizás en este año, próximo mes, en esta labor, piensa estudiar tu ciencia de datos, especializarse en ciencia de datos, ¿qué tú le recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación? Wow. Acabas de poner muchos besos sobre mis hombres. Mira, yo no quisiera influir en las decisiones de cada quien, realmente, porque al final de cuentas, equivocarse a veces es bueno. Pero lo que yo sí diría es que no solo para ciencia de datos, para cualquier cosa en la vida que tú quieras emprender, lo importante es que tú hagas las cosas por pasión, digamos. Que no sea, yo, ciencia de datos vemos en internet a cada rato que una de las carreras mejor pagadas. Es que tú quieres dominar las conversaciones que son tendencia del momento, que tú quieres ser popular. Pero por ninguna de esas razones te engancha ciencia de datos, porque el camino es difícil. Va a llegar un punto en el que, digamos, tú crees que, ah, no, yo quiero poder configurar uno de esos modelos aperísimos que tienen nombre aperísimos y que las métricas se grafican, que es difícil de explicar. Sí, pero lo que hay detrás de eso es lo realmente importante y lo realmente difícil. Entonces, igual que para cualquier cosa en la vida, si realmente te gusta o crees que te va a gustar lo que es la ciencia de datos, entonces es la única forma en la que yo te recomendaría que tú iniciaras en ese momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, De La Rosa, Daniel, por compartir con nosotros, con esta comunidad de datos, tan valioso consejo, compartir parte, una pincelada de tu experiencia y realmente eso nos va a ayudar a conocer directamente, o nos ha ayudado a conocer un científico de datos enfocado, un economista enfocado a la ciencia de datos. Muchas gracias por compartir con nosotros tanta información. Un placer, gracias a ti por la invitación. Para asistir, nos asumo. Gracias. 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 Gracias.